Bien amigos, tengan ustedes muy buenas noches, soy Ricardo Monteagudo directamente desde Lima para todo el Perú a través de la señal de Perú TV. Muy buenas noches, nos acompaña la congresista por el departamento de Puno, por el partido nacionalista Susana Vilca. Muchas gracias, congresista, una vez más por estar con Enora Ocho. Buenas noches Ricardo y mi saludo también a todos los que te siguen en el programa. Muchísimas gracias, una vez más por estar con nosotros, no es la primera, dicho sea de paso. Bueno, la congresista Susana Vilca es vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Nacional y ha habido un evento organizado por el partido nacionalista para promover un referendo sobre el gas, un referendo para decirle no a la exportación en el país. Quisiéramos que nos comente, congresista, qué avances hay al respecto y qué acciones van a tomar. Bueno, sí, el partido nacionalista plantea este referéndum debido a que hay compromisos de parte del Estado peruano a través del Ejecutivo cuando promueve, pues, decretos supremos que no tienen efecto. Y al no tener efecto, la población se siente un poco, de repente, burlada. Pero para que esto surta efecto, nos vamos al referéndum. Y es una forma de consultar a la población de que si realmente quiere que se exporte el gas de los lotes 56 y 88. Si es así o no. No, esa va a ser la pregunta en realidad. ¿Y qué cantidad de, digamos, cómo es el proceso, digamos, para el referéndum? Simplemente, si hay una masiva cantidad de votantes a favor de eliminar, digamos, la exportación, inmediatamente se procede a hacer efectiva esa resolución. ¿Cómo es el proceso, digamos, propiamente dicho, de un referéndum? Le pregunto porque hay muchos referéndums en marcha, ¿no? Por ejemplo, los fonavistas quieren promover un referéndum. Así es. La gente que defiende el agua quiere promover también un referéndum para que se incorpore esto a la constitución política del Estado. En fin, ¿cómo es el procedimiento, el proceso final, digamos, para conocimiento del público? Bueno, deberíamos de preguntarnos por qué tantos referéndums, ¿no? Acabas de manifestar el tema de Fonav y el tema del agua, esta vez el tema del gas. Es que justamente no hay una respuesta contundente de parte del Ejecutivo en estos temas. Y en el tema del gas no hay esa respuesta cuando se dijo, por ejemplo, a través de un decreto supremo, de que esto se renegociaría, orientando el gas del lote 88 para el consumo interno. Sin embargo, ellos plantean ahora, después de haber dicho esto, plantean de que esto va a durar, inclusive hasta el término del gobierno del presidente García. Esto nos muestra de que no es una respuesta seria. Y es más, cuando el día de ayer, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas estuvo en la Comisión de Energía y Minas, él planteó de que el gasoducto surandino tiene un TCF. Y además, esto del lote 88. Esto que está en el aire, el decreto supremo. Sin embargo, los restantes cuatro TCFs que faltan, estaría orientado del lote 58 que tiene otro precio. Entonces, esto genera un descontento en la población del sur. Por eso es que nosotros planteamos este referéndum. ¿Y cuáles son los pasos? Nosotros tenemos que recoger las firmas. Recién vamos a recoger, porque estamos en el proceso de elaborar la pregunta que concierne justamente para este referéndum. ¿El número de firmas es de cuánto? Un millón quinientos. Un millón quinientas mil firmas. Y hay predisposición ya de todos los frentes sociales. Ya nos han manifestado varios de ellos. ¿Podría mencionar cuáles, digamos, los más importantes? La CGTP, por ejemplo, está de acuerdo para apoyarnos. Los frentes de defensa de los departamentos de Arequipa, de Puno, de Cusco, están de acuerdo para apoyarnos con las firmas. Y bueno, hay que hacer un trabajo. ¿Y estarían dispuestos, digamos, ustedes a compartir este trabajo político con otras fuerzas políticas, desde el centro, pasando de la izquierda a la derecha, digamos, si hubiese un consenso nacional, incluso del Partido Aprista, por decirle, de promover esto, ¿ustedes estarían dispuestos a empujarlo a la congresista? Pero por supuesto, porque esto no es del Partido Nacionalista. Está bien que la iniciativa sea del Partido Nacionalista, pero esto es del pueblo peruano. Yo creo que el objetivo es llegar, pues, con esta respuesta al pueblo peruano. Y los que necesitamos el gas somos los peruanos. Y todos, yo creo. Bien. Bueno, realmente es una noticia importante, digamos, viniendo de una persona como usted, conspicuo representante del Partido Nacionalista, que hay, digamos, una postura de apertura total en torno a este tema. ¿No es cierto? Podrían participar incluso, deduzco, pues, sectores empresariales nacionalistas, digamos, en el buen sentido de la palabra que quieren. Incluso la Sociedad Nacional de Industrias y muchas instituciones fuertes e importantes del país se oponen, pues, a la exportación, ¿no es cierto? Pero, por supuesto, ellos lo necesitan, por ejemplo, los industriales, las amas de casa, los transportistas, todos necesitamos el gas para desarrollarnos. Necesitamos ese gas barato y abundante. Congresista, quisiéramos conocer, usted le hizo una serie de preguntas al ministro de Energía y Minas que no fueron respondidas por él, o no fueron respondidas cabalmente, si se quiere. Quisiera que nos comente un poco cuáles fueron esas preguntas y cuál fue la actitud o la no respuesta del ministro Sánchez. Bueno, por ejemplo, una de las preguntas que más me llamó la atención cuando le hice esta pregunta, de un TCF que ya hace más de un año está en tapete a través de un decreto supremo para el gasoducto surandino. Le pregunté, ¿dónde estaba la adenda? No hay adenda. Y es verdad, no hay adenda. Mientras no hay adenda, o sea, un acuerdo entre ambas partes, tanto Estado como el consorcio camisea, esto está en el aire. Está bien que sea un decreto supremo, pero esto es de parte, y es de parte del Estado. Mientras no haya una adenda dentro del contrato, es lo mismo. Ahora, también a través de otro decreto supremo, se ha dicho de que se va a renegociar las regalías, pero hasta ahora no hay nada. Y es más, se han puesto un plazo largo, y al parecer están... Van a ponerle el ritmo que les dé la gana, finalmente, y lo van a dejar para el próximo gobierno. La verdad es esa. Lo están haciendo larga, mientras tanto están saliendo las embarcaciones con nuestro gas para la exportación. Efectivamente. Ahora, como decís, en cuanto al gasoducto andino, por ejemplo, los representantes de la empresa, de la empresa Kuntur, digamos, han manifestado también públicamente que ellos no van a empezar las obras si no les garantizan formalmente, digamos, la suficiente cantidad de reservas que justifique la obra, digamos, que quieren hacer, que es una obra gigantesca. O sea, por un lado, y por otro lado, o sea, muchos voceros del gobierno sostienen que Kuntur va a contar con el respaldo de Petrobras, que es una empresa estatal brasileña, y Odebrecht, que es una empresa privada brasileña, que supuestamente habrían adquirido el 51% de las acciones de Kuntur. Pero según versiones oficiales, eso es también una intención. Hasta el momento ni Petrobras ni Odebrecht han puesto un centavo para comprar esa empresa. Entonces, todas son mentiras. Mire, justamente una de mis preguntas también ha sido esa. Ellos han manifestado en algún momento de que en enero del próximo año se estaría iniciando la construcción. Hace poco han entregado el estudio de impacto ambiental. Pero ahora ellos manifiestan que hay una ampliación porque va a haber un doble ducto para líquidos y para gas seco. En ese sentido, ya nos están diciendo de que de repente va a demorar un poquito más. Y al decir esto, también ayer titubeó el ministro para decir contundentemente que sí, realmente en enero empezarían la construcción. Estas cosas nos hacen pensar y nos hacen dudar, pues, de las propuestas que hace el Ejecutivo. Y es más, nosotros vamos a seguir exigiendo el gas para el gasoducto surandino. Si bien es cierto, ellos plantean de que el lote 88 se estaría liberando ese gas que se iba a ir a la exportación, ¿por qué no se destina, por ejemplo, ese gas liberado para el gasoducto surandino? No se dice nada, no quieren decirlo. Nosotros lo hemos pedido, yo lo he pedido. 2.2 TCFs que se liberan del lote 88 debería de ser orientado ya a lo más próximo, que es el gasoducto surandino. Y bueno, ya tendremos más exploraciones, como ellos manifiestan, y más reservas más adelante para seguir atendiendo a la población peruana. Sin embargo, no solo eso, no es solamente el lote 88, sino es el lote 56 que debe ser liberado porque nació nula este contrato.